A mí me da mucha gracia la expresión las hordas, porque me salen las sordas. Las sordas. Yo digo las sordas, entonces las sordas peronistas salieron. Decirlo rápido y pasa. Y claro, entonces no, las que hablaban no, los varones no, eran las sordas. Bueno, 8 o 7 minutos, la temperatura ya me doy. 16 grados de 9 décimas a esta hora la temperatura, tenemos 83% de humedad, el cielo está cubierto con lluvia débil a esta hora y para este día jueves hay pronóstico de tiempo inestable por la mañana, luego mayormente nublado el cielo y una máxima de 28. Muy bien, me quedé enganchado con lo de las sordas y las hordas. Bueno, salían las hordas y las sordas, ¿entendés cómo es? Todos, todas. Todos y todas. Bueno, arrancamos, no sé si está Jairo por ahí con quien pueda conversar un segundo. Buen día Jairo, ¿cómo va? Aquí estoy. Desde el lugar de los hechos. Buen día, ¿cómo estás? Desde el lugar de los hechos. Tal cual. Como un gran periodista. De los helechos. De los helechos y las sordas. Exactamente. Bueno, y podemos estar hasta las 10, ustedes nos conocen, podemos estar hasta las 10 de la mañana en lugar de contando el país, haciendo juegos de palabras con los helechos, las sordas, etc. Bueno, arrancamos con la noticia de ayer que para mí es muy interesante ver a Caputo, lo que pasó ayer con Luis Caputo. Es interesante para analizar el personaje, para analizar el momento, para analizar sus argumentos, todo junto en un discurso que realmente fue muy llamativo por lo virulento. Para analizar el momento, nada mejor que un discurso virulento. Entonces ya hasta chingles hacemos. Es un poema. En ese contexto, entonces vamos a contar qué es lo que dijo. Solamente, a ver, cinco fragmentos que, y después hablamos un rato con Jairo sobre el personaje, porque va tomando una dimensión el personaje. Yo me acuerdo cuando Caputo tenía el drama de, si me va mal no voy a volver nunca más a la cancha de River, se fue con miedo, tenía ataques de pánico, y ahora es como un grandote que te pega. Es decir, es un tipo como que se envalentonó y es capaz de decirle chorros delincuentes a cualquiera que se le ocurra. Pero bueno, en principio, Caputo pidiendo a los empresarios que inviertan es muy representativo de algo que no está pasando. Porque lo que vos ves de los números de inversión son muy bajos. Lo que vos ves de inversiones producto del RIGI prácticamente son inexistentes. Y entonces en ese contexto, él se da cuenta que hay algo que pasa que, en todo caso, demoraría, en el mejor de los casos, demoraría la recuperación de la economía. Y entonces le dice, che, inviertan, es el momento. No es la primera vez que lo dice, pero es fuerte escucharlo. Escuchá. ¿No debiera haber mucho más optimismo? Hay, digamos, de alguna manera todavía ese escepticismo contra lo que nosotros, digamos, luchamos también. La economía es la sumatoria de las decisiones individuales de todos ustedes. Entonces, si nosotros no podemos convencerlos a ustedes, por ejemplo, que son los empresarios más importantes, de que es el momento, como hicieron la pregunta acá, de que este es el momento de invertir, bueno, vamos a tardar más en salir. Bueno, mientras está hablando, mientras escuchaba acá, puto, estaba viendo la cobertura que está haciendo en este momento TN, que coincide con la que hizo hace un par de días Jairo acá, consumo interanual cayó 22,3%. 47% dejó de comprar primeras marcas, 51% compra según descuentos y promociones, 40% compra marcas propias en las cadenas, 27% disminuyó la cantidad de productos. Son datos de una guerra, ¿no? De un plan económico. Y como dice Caputo, cuando él dice, la economía, el desempeño de la economía es producto de la decisión de un montón de actores individuales, cuando vos ves eso, hay algo que no cierra, es decir, no es que solamente los grandes empresarios no invierten, sino que los pequeños consumidores no gastan, entre otras razones, por lo que no quieren, porque no tienen. Y tal vez haya un vínculo entre una cosa y la otra. Los empresarios no invierten porque los consumidores no tienen plata para comprar lo que los empresarios producirían si invirtieran. Y entonces dice, ¿a quién le voy a vender con lo que invierto? Digo, entren de complejizar un poco lo que dice Caputo. Caputo dice, tienen que ser optimistas porque dice, mirá cómo bajó el riesgo país, mirá cómo bajó la inflación. Pero es posible que los empresarios, como los consumidores, estén viendo algo, estén viendo otra cosa. ¿Cuánta plata hay para que yo pueda gastar o para que yo pueda producir? ¿O para que yo pueda invertir? Pero sigamos un poco más. Me estoy adelantando la charla con Jairo. Caputo también, en un momento, empezó a hablar del kircherismo con un nivel de virulencia que te impresiona. Porque esto es una decisión, no es alguien que dijo, ¿sabes qué? Esta es mi ideología y la voy a defender porque si no, hubiera dicho toda la vida. Siempre fue un tipo que medio que se cuidó, qué sé yo, equilibrado, hacía sus negocios. Después fue secretario de financiamiento, hizo el desastre que hizo. Pero ahora es como He-Man Caputo hablando del kircherismo. Escuchá. Tienen otro problema adicional, que es que saben que no pueden volver por mérito propio. Porque ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y unos burros. ¿Sí? El 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros. Entonces, lo único que le queda no es ganar en buena ley, sino voltear al gobierno, torpedearlo. Escuchalo. No hay forma que vuelvan por las buenas. No puede pasar lo que le pasó al presidente Millet. Que en realidad, él impuso sus ideas, anunció lo que iba a pasar, la gente lo escuchó, lo entendió y lo votó. ¿Quién le va a creer a esta gente? Nadie, nada. Entonces, su única opción de volver, ¿cuál es? Y, torpedear. No tienen otra forma. Tirarte a vos abajo, por convencimiento, por la buena, no pueden llegar nunca. Luego dijo, entonces, ¿qué hacen? Se agarran de temas, de temas injustamente, dice Caputo, como los jubilados, como las universidades. Escuchá. Entonces, ¿qué hacen? Y empiezan a torpedear. ¿Qué hacen para torpedear? Lo que dice el presidente, eligen los temas que ellos imaginan, con lógica, son los más sensibles para la gente, ¿no? Entonces, agarran los jubilados, agarran las universidades, lógico. Ahora, contra la evidencia empírica, tampoco es, no es tan fácil ir, ¿no? Y, quinto fragmento, algo que empieza a ser repetitivo en el discurso oficial. El otro día, en la entrevista que hizo con Laje, Milet dijo, yo estoy dispuesto a pagar costos. Yo sé que por hacer esto, alguna gente deja, no lo dijo exactamente así, pero empieza a caer mi imagen. Pero, claro, si no lo hicieras, peor. Es como si fuera, lo vende como un gesto de patriotismo. Nada, pagar un costo, en términos de imagen personal, a costa de hacer lo correcto. En el discurso de la bronca del gobierno con los encuestadores, que son los encuestadores que hasta ahora les venían dando bárbaros, y lo mismo que los encuestadores que decían 50%, fíjense cómo la gente lo polla a pesar del ajuste, etc. La bronca del gobierno con los encuestadores se expresó, no solo en esta declaración de Milet, sino en el acto del Parque de Sama, donde Milet, una vez más, además de los periodistas ensobrados, además de los empresarios, además de los kirchneristas, además de los orcos, y además de todos los, de la casta, etc., entre los enemigos, incluyó por primera vez a los encuestadores. Insisto, los encuestadores que le venían dando bárbaro todo este tiempo, y que por primera vez dijeron, che, está bajando. Entonces, ahora Caputo insiste con esto y habla de las encuestas tontas. Escuchá. Tenemos un presidente que no cede ante esas presiones. No cede. ¿Creen que el presidente no sabe que si nos podemos hablar de las jubilaciones, probablemente pierde imagen? O con las universidades, a pesar de que en ningún caso tienen razón. Es exactamente lo que dice, no hay nada más transparente que el presidente, digo. No le importan nada las encuestas. O sea, le importa entre dos y tres pitos, más cerca de tres pitos. O sea, no le importa absolutamente nada. Es una persona realmente sobreinteligente, que no se deja llevar por encuestas tontas. No se deja llevar por eso. A ver, no le importa nada ahora que le va mal. Hace diez minutos era el segundo presidente con más, lo retuiteaba cien veces. No había nada que le importara más que las encuestas tontas. Lo que pasa es que las encuestas, cuando le daban bien, eran inteligentes, y ahora que le dan menos bien, ni siquiera muy mal, son tontas. Yo creo que en algún lugar debería importarle. Porque si es que no le importa, y yo creo que no hay nada que le importe más. Pero más allá de eso, la elección de lo que viene es una elección muy importante. Y si las encuestas dan mal, preavisan o anuncian que le va a ir mal a las elecciones. Y si va a ir mal a las elecciones, tiene menos poder. Y si tiene menos poder, puede gobernar peor, o sea, le va a costar más gobernar. O sea, no es una pavada el tema de cómo le da la imagen al presidente. Sobre todo un presidente que tiene tan poco anclaje en las instituciones, porque tiene pocos diputados y pocos senadores. En cualquier caso, empezamos a analizar personaje, contexto, argumentos. Jairo, te escucho a vos, dale. Sí, claro, voy a hacer esa división. Primero el personaje, Luis Caputo, y después el ambiente, los empresarios que están presentes y su reacción. Caputo está tan mileizado, tan sacado en su discurso, que se olvidó de hacer el anuncio que iba a hacer. Vos sabés que, no sé si lo vieron, si esto quedó en la transmisión, pero termina el discurso, lo aplauden a Luis Caputo en el coloquio de idea, y la gente empieza a salir del recinto. Eran más de mil personas, estaba rotado ahí, a inscripción récord. Y se empiezan a ir, y cuando queda la mitad de la gente, aparece Caputo otra vez en el escenario. Dice, perdón, me olvidé el anuncio que quería hacer. Y dice, bueno, vamos a tener superávit en septiembre, porque nos viene dando así los ingresos, así los gastos, y llevamos nueve meses de superávit financiero. Y los que quedaban lo aplaudieron, y dice, bueno, gracias, me olvidé. Y se fue. O sea, hay algo que lo saca tanto del extremo donde antes era un tipo tímido que le puso a Gabriela Cerruti en el Congreso, por favor no me mates, y que estaba con ataques de pánico, y que hasta que un poco tenía que tratar, porque si no se trabaja un poco cuando hablaba, está en el otro extremo donde el corazón de su discurso fue la política, y repitió tres o cuatro veces los dichos duros contra la oposición. De hecho, en un momento, a la pasada, Caputo dice, yo alguna vez quisiera poder contarles de la robustez del plan que tenemos en marcha. Y siguió hablando de otra cosa. Y me escribe alguien que estaba presente, por WhatsApp, en ese momento, y me dice, dale Caputo, somos mil acá, ¿cuándo vas a contar el plan si no es ahora? O sea, te estoy contando ese trafondo porque era llamativo el tono político exacerbado que le dio el Ministro de Economía, en un punto donde, si uno quiere pensar el motivo de por qué se pintó tanto la cara Caputo, es porque él encuentra que todo lo que muestra como variables de la estabilidad, del orden financiero, de la reducción de brecha y baja del riesgo país, no tiene un correlato de aumento de inversiones inmediato. Por eso él dice, la pregunta que me hacen todo el tiempo es si esta vez es diferente. De hecho, el coloquio de ideas, este grupo empresario que armó esta jornada muy pro-gobierno, lo presenta con los representantes arriba del escenario, diciendo, y vamos a presentar a Luis Caputo con esta pregunta, Ministro, ¿es ahora? Así lo presentan y entra él cual actor principal de la escena, donde después termina diciendo, bueno, sí, es ahora, hay mucho optimismo, pero ustedes dicen que hay riesgo político y ahí le empieza a pegar a la oposición, con esos términos que vos escuchaste. Ahora, en el mismo momento donde él llega a un punto donde dice, y sí, voy a contar una infidencia, porque estaba muy en personaje de voy a contar cosas que no se pueden contar, etc. A mí hay gobernadores que me dicen, a esta mujer no la queremos más. Viste que él dijo esa frase sobre Cristina. Cuando termina el discurso, me acerco a un exministro de Macri, hay mucha gente del macrismo puro y duro, porque hoy llega en un avión que le mandaron desde la organización el expresidente Macri, que va a estar comiendo con 30 ceos, y ese funcionario que compartió gabinete con Caputo en la gestión de Cambiemos, me dice, ¿sabés qué? Cuando estábamos en el gobierno con Macri, los gobernadores nos decían lo mismo. Esta mujer no da para más. Y en cuanto la economía empezó a toser, y ella pegó un llamado, dejó de existir eso de, esta mujer no la queremos más. Digo gente que lo conoce a Caputo y que compartió la gestión con Macri. Ahora, dejame que te diga algo central. ¿Por qué, según recogí yo, de empresas y de dueños de empresas que tienen rol muy importante en el mundo de las prepagas, de la minería, de la agricultura, de la comida que estaban presentes? Mira, te voy a hacer cuatro tipos de razones de por qué los empresarios, por más de que Caputo grite contra la oposición, todavía no salen de la inversión de mantenimiento, salvo algún sector puntual. Bueno, hay una cosa concreta que vos te llevabas de ayer. Primero, que los aplausos no eran generalizados. En el audio parece una ovación, pero eran como repartidos, tibios aplausos que acompañaban las agresiones a la oposición o los duros cuestionamientos. Y yo pregunté por qué esto y me decían porque nosotros asociamos, o por lo menos uno o dos me dijeron, yo asocié dos cosas que el ministro no asoció y decía a la vez. Que no hay riesgo político porque los demás no vuelven más, pero mientras él mismo decía, estamos cayendo en las encuestas porque somos patriotas y hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, pará. Alguien que estaba escuchando me dijo, yo uní los dos puntos. Vos decís que ellos no van a volver porque la gente aprendió, no los quiere, etc. Pero estás cayendo en las encuestas. Yo cómo sé que eso no anticipa que en realidad esto en las elecciones del año que viene termina al revés de lo que vos me decís. Otra persona me dijo, muy poderosa del sector de la salud, me dijo algo muy fuerte. Me dice, hay un problema estructural más allá de lo que quiera el gobierno, que es la torta se achicó mucho. El salario en Argentina, antes de mi ley, ya venía y esto se profundizó, pasó de ser una economía de 1.500 dólares de ingreso promedio a 700, a 600, según cómo se mueve el dólar paralelo. Eso habla de una torta más chica que plantea menos profundidad para muchos negocios. Después, dos perlas que me parece que hay que prestar atención. Hubo mucha gente que se quedó no con el discurso de Caputo, sino con un discurso previo de un economista chileno que se llama Andrés Velasco, que delató lo que el gobierno no está haciendo en materia de incentivar inversiones. El economista google en la charla que es 30 minutos charlando con Daniel Fernández Canedo de Clarín, donde dice, che, el mundo volvió a tener política industrial. Estados Unidos, China, Canadá, Corea, Reino Unido, están todos discutiendo cómo subsidiar y proteger la industria. No es que no va más esto, que es lo que te dice el gobierno de mi ley, y entonces un inversor puede decir, un empresario puede decir, che, me estás protegiendo para que yo invierta, porque el mundo está protegiéndose. Y por último, para no hacerla eterna, Ernest, te voy a tirar un anticipo que puede llegar a ser un quilombo en las próximas semanas. Viste que el gobierno se juega a que venga la inversión minera, la más rápida, de tres o cuatro proyectos de cobre, porque para eso, si no otras cosas, se hizo el Rigi. Bueno, hablé con representantes de mineras, que son muchos más cautos de lo que dice el gobierno, que obviamente quieren ver si hay salida del Ceponó, si hay elecciones que confirmen lo que dice el gobierno el año que viene, pero escuchá lo que me dijeron, para que avancen muchos proyectos mineros que quiere el gobierno, queremos cambios o derogación de la ley de glaciares. Escuchá lo que empieza a ser la agenda del sector empresario pidiendo más. Cuando el gobierno le dice, hay optimismo, es ahora, las variables, esto es lo que nunca viste, del otro lado hay gente que te dice, che, no, pero yo quiero además, si vos me estás mostrando que tenés muñeca y no te importa nada, que además me cambies la ley de protección de glaciares, para que yo empiece a pensar si invierto en tu gobierno. Todo esto pasa más allá de los aplausos de una parte del empresariado cuando Caputo grita y le tira piedras a la oposición como el discurso de ayer, Ernés. A ver, dos o tres cosas que solo para agregar y ya vamos a Mirta alegrando. Yo conté muchas veces una imagen que me quedó de un viaje que para mí fue muy importante en mi vida profesional que fue a cubrir una visita de Menem a la India. Y me acuerdo, yo fui a dos ciudades, a dos ciudades y al Taj Mahal que es un recuerdo increíble que tengo. Las dos ciudades que fui, fue Nueva Delhi que es la capital y Bombay. En Nueva Delhi era la actividad política de Menem, se encontraba con el primer ministro de ese momento, etcétera. Recuerdo que era Semana Santa y un jueves como el viernes salían los diarios que no laburábamos y como en ese momento los diarios pagaban bien, estábamos en un buen hotel todos los periodistas y había un buffet, comíamos langostinos pero libre, ¿viste? Es una cosa como, me acuerdo de eso porque era un seco, yo terrible, no puedo creer estar acá comiendo esto. Bueno, después fuimos a Bombay que era la parte de vínculo con los empresarios. Hay ciudades, países en el mundo que tienen como dividido, qué sé yo, Washington y Nueva York, Shanghai y Pekín, el centro político es uno, el centro económico es otro, acá en la Argentina es el mismo. En la India, Bombay es el centro económico. Entonces, ahí había una reunión de Menem, un discurso de Menem ante empresarios con el capo de los empresarios hindúes y el tono era el milagro hindú, el milagro argentino, el milagro hindú y se beneficiaban y se aplaudían y era euforia, etcétera y vos salías a las calles de Bombay y la pobreza que había era desgarradora, es decir, casas donde eran cuatro cartones apoyados sobre una pared y en el medio oscuridad, sin luz y gente como comiendo de un plato con la mano pero a dos cuadras del lugar donde se hacía. Esa no era la situación de la Argentina ni lo es en este momento pero el contraste en aquel momento y en este y en otros momentos de la historia argentina es notable empresarios en un lugar donde se reúne básicamente gente del Decil 1 o sea los más ricos quizá del Decil 1 entre 100 no de 1 entre 10 del Centil 1 se reunían ahí en el en el en el Sheraton de Mar del Plata el Coloquio de Idea etcétera y y nada aplaudían un éxito financiero un éxito en términos inflacionarios relativo en medio de un contexto que es desolador realmente parte es la herencia y parte fue aumentado y a mí me impresiona ¿sabes qué me impresionaba Jairo? ¿cómo cambió? me vuelve loco eso ¿cómo cambia la agenda según si el gobierno es de la ideología de Idea o no de Idea? o sea Idea en la agenda en otros en otros coloquios tenía la pobreza claro gobernaba el peronismo entonces mostraba la pobreza la pobreza subió 12 puntos hay un millón de chicos más indigentes la pobreza no aparece en la agenda o no aparece en el lugar destacado y ahora es el momento es un nivel de optimismo frente a una situación que tiene costados dramáticos no aparece la universidad en la agenda no aparece en la agenda la institucionalidad es decir el respeto a la libertad a la diferencia de opiniones al Congreso etcétera de hacer negocios toda esa agenda se borró o sea no les interesaba les interesaba usarla para dañar a los gobiernos anteriores no les gusta el peronismo entonces hacen ese tipo de cosas que hay como un doble estándar y una falta de sensibilidad porque uno mira eso y decís bueno ahí se reúnen los más ricos los más poderosos ¿qué están pensando? ¿cómo están pensando el país? ¿de qué manera integran a quienes no lo son? ¿de qué manera defienden la libertad la democracia? están hablando solamente de negocios y esa apertura que parecía haber tenido Idea en otros momentos hacia otros costados que vos decís ah mira estos tipos están pensando distinto están abriéndose un poco están pensando en alguna reflexión que hoy no la tienen hoy otra vez vuelven a la cosa como dura somos los ricos y manejamos este país y hablamos de lo que se nos canta las pelotas pobres no existen problemas con el periodismo no existen problemas con el parlamento no existen problemas con los jubilados no existen existen a ver cuándo podemos invertir y ganar plata y ese es el tono que yo veo tal vez me equivoque tal vez se llama Tices por eso Jairo está allá y seguramente sea más más preciso que yo o no o dirá que lo que yo digo está bien no tengo idea que va a decir Jairo decime vos Jairo no te iba a agregar algo porque recogí gente que está en la organización de Idea y que viene habitualmente a un un encuentro empresario no es más ni menos que eso solo que tienen muchos años y vienen los tipos que manejan plata y los que toman decisiones en los gobiernos y alguien me decía un agregado no hay ninguna reflexión sobre el empresariado y su responsabilidad en lo que estamos viviendo porque vos podés tomarlo como que es una caja de resonancia de gente que tiene mucha guita sobre lo que cree que hay que hacer con el país y entonces eligen los temas del momento según si están más contentos o más descontentos con el gobierno ahora los que están siempre son los tipos que tienen mucha plata que organizan el evento que son los que emplean mucha gente y deciden si invierten deciden si no invierten deciden si pagan una coima o no pagan una coima deciden si se quedan en el país o se radican para pagar impuestos en el exterior o sea ese componente yo ayer lo hablaba de hecho voy a cometer la infidencia de decir con quién no sé si me iba a autorizar o no está Luis Aguirre uno de los integrantes de la familia Aguirre que conduce la nación que ha sido muy atacada con el presidente ¿no? y el presidente va a estar cerrando el coloquio de idea y obviamente que él reflexionaba conmigo diciendo para mí está regalándose el empresariado al no poner ningún panel para charlar sobre la responsabilidad de los mismos tipos que manejan el capital sobre dónde estamos que no hay ninguna responsabilidad es todo eso sumado a lo que vos planteás de que es cantadísimo hace dos años el título del coloquio de idea tenía la palabra consenso ahora están para titular al tono con el gordo Dan me chupa la opinión de los cucas o sea están ahí del título del coloquio de idea no hay mucha diferencia entre la misa del gordo Dan y el planteo de fondo nada solo para acompañarte dos o tres cosas que me parece importante agregar además de que la encuesta está bajando no es que le va mal está bajando además que en inversión le va mal al gobierno entonces la idea de además que hay datos que aparecen en la sociedad vuelvo un cachito es muy interesante cubrir el coloquio de idea pero no cubrir para ver qué dicen ellos de la realidad como para tomarlo como mirá lo que dicen en idea y esta es la verdad como hacen muchos sino para ver qué es idea y qué están pensando los empresarios y los más ricos del país y a mí me llama la atención es exactamente así cualquier persona normal que ve eso no gente de ese entorno o etcétera dice pero estos tipos en qué país viven o estos tipos de qué manera registran lo que está pasando entre canapé y canapé me parece un retroceso lo que estoy viendo en idea muy fuerte y ojalá les sirva para reflexionar porque yo he participado como conductor de un panel en un momento en idea no tengo ningún prejuicio y me gustaría que fueran mejores pero bueno es lo que son y es lo que se revelan cada vez que aparece esto una pérdida de sensibilidad muy fuerte dicho esto respecto a los argumentos de Caputo quiero referirme más allá de la discusión que hay sobre el plan económico que evidentemente en el área financiera y en el área inflacionaria anda bastante bien por ahora tal vez por mucho tiempo y en el área productiva anda realmente muy mal y en el área social muy mal entonces ahí veremos cómo se define con el tiempo tampoco uno lo puede juzgar en un año ni como milagro ni como desastre veremos cómo se desarrolla en el tiempo hay un debate y el debate se ven las cifras diversión claramente no es solamente un debate político hay una cosa que me parece que está muy mal a ver dos o tres cosas que están muy mal a mí me parece que un país tiene que poder convivir el kirchnerismo con sus virtudes y sus defectos en la última elección sacó casi un 45% de los votos es decir el 45% de la gente votó al kirchnerismo no es cierto como dice Caputo que el 75% crean que son burros y delincuentes porque el 45% los votó entonces evidentemente será un 55% el que cree eso y andás a ver cuán estable es ese 55% pero aun cuando fuera un 10% es parte del país entonces si uno lo trata de esa manera después para poder hablar para poder dialogar para poder acordar las políticas de Estado para poder convencer a los inversores de que las cosas van a seguir más o menos igual si ellos pierden las elecciones cosa que puede pasar se hace muy difícil y después el clima que crea que un dirigente tan importante como Caputo utilice ese tipo de terminología después viene la respuesta y después sigue de otro lado lo estamos sufriendo hace mucho no es un gran aporte ponerse a insultar arriba de un escenario la verdad que es un aporte bastante facilongo y bastante mediocre en ese término pero además de eso cuando él dice y claro entonces se agarran de los jubilados se agarran de las universidades soltalo vos a los jubilados de las universidades porque estás haciendo pelota y entonces porque además ahora vas a escuchar lo de Mirta Legram para una demostración de que la causa de las universidades no es que los quilleristas lo agarran para voltear un gobierno no no hay gran parte del país preocupado por lo que se llama fuga de docentes bajos salarios recortes totalmente ayer veía que cerraron creo que la universidad de Quilmes en la inscripción para alumnos de informática 3.500 chicos afuera de esa inscripción o sea 3.500 chicos afuera explícame qué es lo que pasa qué estás haciendo con eso vos hablás con decanos de todas las facultades y te dicen hay fuga de docentes como nunca vos hablás con amigos que tenés en el exterior y te dicen estos meses la cantidad de docentes argentinos aplicando en el exterior tema que todavía no salió en los medios pero ya lo vas a ver es masiva vos tenés y después las mentiras han dicho cuando Caputo dice no es cierto que está en juego la universidad o el arancelamiento pero cómo no dijo el sábado mi ley que la universidad pública hoy es para los ricos y que está en contra de la movilidad social y después diciendo no está en juego la educación hoy leen a Infobae 40% de reducción del presupuesto educativo en todas las áreas entonces hay un momento donde habla Caputo y la verdad que parece que le está tomando en joda entonces vos tenés de ese gran plan económico el ministro de un millón de chicos más indigentes que no come lo suficiente hay un gobierno ponele que vos tenías que hacer reformas que iban a generar más pobres más indigentes se resuelve con comida qué pasó que no alguien no previó alguien no vio cómo es que hay un millón de chicos más indigentes en la gestión de Caputo y Caputo pretende que lo aplaudan entonces hay ahí todo un contrasentido y yo lo que me pregunto todo el tiempo es como cuando ayer en mi ley decía fíjense cómo vuela el comercio electrónico 6% del mercado es el comercio electrónico y todos los consumos están bajando 20% 15% 12% en todas las áreas y vos decís pero estos tipos creen que realmente está yendo bien la cosa porque hay dos indicadores que da bien o por lo menos son abarcativos de ver toda la realidad que pasa o se están engañando a sí mismos y entonces dice no nosotros no estamos cortando la educación ves el número y 40% menos no estamos cortando la salud ves el número y decís aumentaron 15% nominal el presupuesto de salud o sea es toda una política que es muy dura con la gente muy dura termine bien o termine mal muy dura y ellos están hablando como si estuvieramos en una fiesta entonces la idea es ¿es relato o se lo creen? ¿es relato? bueno uno está acostumbrado uno puede criticarlo uno puede argumentar en contra o no o a favor pero si se lo creen es más problemático porque no están viendo el problema que existe a ver nos dicen que bajaron la pobreza nos dicen que no devaluaron nos dicen que la gente es 50% más rico mi ley antes de ayer o sea están en hay momentos que parecen arnia realmente y no estoy diciendo que el plan económico sea malo en todo caso es un plan económico que la está peleando haciendo mucho daño en un aspecto tratando de bajar en otro es muy difícil ese trabajo lo que pasa que tampoco nos agredan tampoco nos mientan tanto tampoco destruyan tanto cosas que hay que preservar a ver ¿son kirchneristas lo que hablan de la universidad? ¿son ultraizquierdistas? ayer hubo un hecho muy conmovedor en la facultad de arquitectura de la UBA porque le dieron ahí en Ciudad Universitaria le dieron un doctorado honoris causa a Mirta Legrán vieron que el doctorado honoris causa no es agente que se recibe de doctor sino como es como ciudadano ilustre como alguien que me representa qué sé yo Oxford hizo doctor honoris causa a Maradona y Maradona no tuvo la universidad Milley se consiguió uno perdón por la chicana se consiguió uno de su amigo Venegas Lynch en la escuela de superior no sé cómo se llama le dieron el doctorado honoris causa y desde ahí se hace llamar doctor pero no no tiene ni un posgrado Milley terminado lo que no quiere decir que no sepa economía pero bueno una cosa es Oxford otra cosa es mi amigo Venegas Lynch y por fuera de esto a Mirta se lo dieron en la facultad en la UBA y lo que dijo Mirta representa tanto lo que tanto sentimos sin ser quisieristas sin ser de ultraizquierda escuchá lo que dijo y en un momento histórico para las universidades públicas de mi amado país no quiero dejar de expresar mi apoyo mi orgullo a todos quienes hicieron un gran de la universidad pública de Chile escuchále un poquito más una potencia mundial como Estados Unidos tiene solo 10 universidades públicas argentinas señores tiene 70 está muy bien que los distintos gobiernos o administraciones hagan un saneamiento de lo que está mal pero con el máximo cuidado con respeto y preservando un tesoro que tenemos que nos envidia el mundo entero la educación universitaria gratuita en esta universidad la UBA que formaron por ejemplo los 5 premios Nobel que tiene la Argentina a ver somos muchos los que estamos defendiendo lo mismo a ver y lo que hace el gobierno respecto de esto es tan miserable Guillermo Franco diciendo son guerrilleros como la década del 70 Patricia Burry diciendo quiere voltear al gobierno a la chilena quiere usar bombas molotov no hay ningún hecho que pueda llegar a esa conclusión si no lo estaría mostrando estaría el detenido miente descaradamente Caputo diciendo son los quilleristas que quieren voltear al gobierno todo el tiempo están tratando de ensuciar el reclamo universitario porque lo que quieren es destruir las universidades y evitar la protesta mandan provocadores a las marchas ayer en Rosario pasó una cosa rarísima un pibe libertario estaba en la facultad en una asamblea hablando cuando terminan le dan una piña lo detienen al agresor y resulta que no era de la universidad y nadie lo conocía ahí no era militante político fue alguien que fue a pegar entonces es sospechoso de que alguien manda a un pibe libertario hablar en una asamblea que naturalmente es hostil en la universidad cada tanto vuela un sopapo siempre es así toda la vida fue así o sea y parte de los códigos de la universidad es que bueno son los códigos hacia afuera lo que pasa en la cancha no se habla del vestuario o no se habla ante la prensa ahora acá no hay código entonces mandan el pibe a hablar mandan a alguien a pegarle y después parece que le pegaron a un libertario están buscando todo el tiempo eso para ensuciar el reclamo universitario en fin mañana caliente mañana como muy enfática que se a la cual se le agrega en la agenda informativa un acto que hoy era tarde en Berizo que curiosamente el acto más importante por el 17 de octubre lo encabeza Axel Kicillof en un momento donde su relación con Cristina está muy tensa y creo que el acto de hoy va a merecer un análisis que lo haremos mañana pero registren eso la relación entre Kicillof y Cristina está muy tensa es muy difícil es muy sugerente que haya un acto del 17 de octubre donde no esté Cristina y esté Axel Kicillof hay una nota de Pagni hoy que dice que Cristina dijo ojo con lo que vas a decir en ese acto yo imagino que Axel Kicillof va a ser un acto de denuncia a mi ley no contra Cristina pero nunca se sabe lo que digo es muy tenso daría la impresión de que Axel Kicillof está empezando un camino en el cual dice yo si llego llego por mi no llego por Cristina porque si no llego mal y Cristina se da cuenta de eso y dice ah por vos bueno vamos a ver si podés llegar contra mi y en todo caso ahí hay un lío que bueno veremos como se desarrolla 8.41 minutos de la mañana hay más noticias nos van a acompañar esas noticias de aquí hasta las 10 de la mañana pero antes de eso ya mi Segovia te cuenta la temperatura y te regala la primera de la mañana